Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Evangelio de San Mateo capítulo 4 verso 19 Los pescadores usan varias clases de señuelos. Uno de los materiales más comunes y eficaces utilizados en la preparación de señuelos son las plumas. La pluma que cae levemente en el agua ejerce una atracción irresistible sobre los peces. No hace mucho tiempo un fotógrafo de pájaros se acercó a una joven garza verde que estaba pescando en una zanja. Lo extraño del caso era que la garza tenía algo en el pico que apretaba fuertemente. El fotógrafo se quedó muy quieto observando y pudo ver que se trataba de una pluma blanca. Acomodó su cámara y enfocando al ave, se puso a esperar pacientemente hasta que esta dejara caer la pluma y posara realmente para la fotografía que quería tomar. Poco se imaginaba él lo que sucedería. La garza comenzó a caminar lentamente junto a la orilla del agua de la zanja, siempre con la pluma en el pico, observando el agua poco profunda. Después de dar unos pasos, se detuvo para quedarse completamente inmóvil. Luego, estirando lentamente su cuello, deliberadamente dejó caer la pluma en el agua y adoptó nuevamente la pose característica de las garzas. De repente, con un movimiento rapidísimo, metió el pico en el agua debajo de la pluma que flotaba y levantó un pececito que, evidentemente, había sido atraído por la pluma. Luego de tragárselo, volvió a recoger la pluma con el pico y continuó pescando del mismo modo a lo largo de la orilla. El fotógrafo sacó unas cuantas fotografías para comprobar que semejante escena no había sido producto de su imaginación. Y así como los peces se engañan por lo que parece ser un atractivo señuelo, la gente hoy en día es tentada con engaños, colocándose en toda clase de situaciones difíciles. El diablo, por supuesto, tiene muchas maneras de tentar, pero Jesús también llama para que vayamos con él. Y cuando trabajamos para él, nuestra manera cristiana de vivir se convierte en un señuelo para el bien, un señuelo que atrae a la gente a Jesús. Es así como nos convertimos en pescadores de hombres. ¿Qué clase de señuelo es usted? Porque está escrito, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Usted ha escuchado un tema más de Está escrito, está escrito, invaluables temas reflexivos para enriquecer el alma. No se pierda el próximo en voz de Raúl Vázquez Medrán.